Cuando comencé el proyecto Creando Conciencia, yo tenía 18 años, éramos 6 personas, éramos nada, y que hoy 57 familias estén abocadas todos los días a este proyecto, es muy enriquecedor. Atrás de cada socio de esta cooperativa hay una historia, y ver cómo ellos van creciendo y darles una oportunidad realmente me llena de orgullo. Y ver que nosotros desde un puntito de Buenos Aires podamos procesar tantos residuos me llena, y yo sé que estamos haciendo un buen trabajo porque realmente vale la pena.